Se acabó la impulsión, se cierra el teatro, va en el delón Basta de palabras, acabó la canción, se cierra el teatro y animación Basta de palabras, acabó la acción, se cierra el teatro y animación Basta de palabras, acabó la acción, se cierra el teatro y animación Basta de palabras, acabó la acción, se cierra el teatro y animación Seguiste siempre paso lo peor, que todo se hundiera a mi alrededor Y ofrecía siempre de mí lo mejor, y tú no me dabas el mismo valor Si ahora me paso, busco ahora mi yo, lejos de tu vista, siendo lo que soy Tengo mi idea, lejos de tu amor, podrido de ego, celos y dolor Basta de palabras, acabó la acción, se cierra el teatro y animación Basta de palabras, acabó la acción, se cierra el teatro y animación Basta de palabras, acabó la acción, se cierra el teatro y animación Sigo ahora mi paso, busco ahora mi yo, lejos de tu vista, siendo lo que soy Tengo mi idea, lejos de tu amor, podrido de ego, celos y dolor ¡Suscríbete al canal! Hasta la palabra, acaba la acción Si se rotea, voy a animar sesión Hasta la palabra, acaba la acción Si se rotea, voy a animar sesión Hasta la palabra, acaba la acción Si se rotea, voy a animar sesión Hasta la palabra, acaba la acción Si se rotea, voy a animar sesión Hasta la palabra, acaba la acción Si se rotea, voy a animar sesión Hasta la palabra, acaba la acción Si se rotea, voy a animar sesión Hasta la palabra, acaba la acción Si se rotea, voy a animar sesión Hasta la palabra, acaba la acción ¡Suscríbete!